Bienvenidos a un nuevo video, en este video les voy a presentar la nueva construcción que he hecho de este estadio, es un poco más chico que el otro, y si uno lo mira así parece el estadio nacional el parque central parece, pero bueno, cuenta con dos tribunas, la de atrás de los arcos y otra con doble bandeja ahora les voy a mostrar la parte de los vestuarios, que serían así, los vestuarios este sería el hall principal ahí, bueno, los vestuarios, son bastante amplios, con las duchas ahí bueno, full trancado, y acá sería lo que es la cancha, este sería el palco, lo que es el palco estos son los bancos de suplentes, tienen buena vista y todo y bueno, ahora pasaríamos lo que son los ingresos a las tribunas vamos a mostrar los tres ingresos que tiene la tribuna esta sería para la del costado acá, tienen buena vista las tribunas acá nos acercamos a la cancha y ahora vamos al otro, al ingreso de la popular que en este caso la popular es la lateral que por lo general son las populares, son las de atrás de los barcos bueno, la popular esta, aunque te pongas acá, tienes una mínima vista a la cancha y bueno, y acá ya es mucho mejor, ¿no? la vista, y más si se pone cerca ahora vamos a ingresar ya, la entrada de esta bandija y aquella no son la misma tiene otra entrada que sería por este lado miren, esta parte muestra cómo está dividido el ingreso a la tribuna esta tiene bastante escalera, ¿vieron? pero bueno, ahí está, tiene, bueno, cayó la noche pero está bueno bueno, esta sería la segunda bandeja espero que ahora sí me deje dormir, ahora sí acá perdemos, pasan los segundos en el video, pero bueno esta sería la segunda bandeja del estadio miren, ahí tiene buena vista de todos lados la segunda bandeja miren, se ve, se ve muy bien se ve hasta el campo con casas ahí la ciudad, esa mini ciudad y bueno, la verdad que me gusta bastante la cómo está dividido el estadio aunque parece el estadio nacional, digo porque está hiper apartada la tribuna, pero bueno pero algo diferente, es más chico que el otro que hicimos la otra vez, que es mucho más grande que es el que se encuentra allá pero bueno, la verdad me gustó mucho el sistema este y creo, ah, y me olvidó de mostrar la parte de los jueces que tiene tres vestuarios de los jueces y acá salí a la sala principal del estadio ah, y el ingreso a los palcos me había quedado, se me iba el ingreso a los palcos no podía falsarme eso acá, este se me ingresa a los palcos tiene buena vista el palco está aquí arriba para esos que son los palcos, para tener buena vista y bueno este ha sido el estadio que he construido en esta ocasión ahí ahí, opa, vamos para acá y bueno, espero que les haya gustado el video ya estamos a tres suscriptores de los 60 tenemos 57 y bueno, sin duda que agradecerles y muchas gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo video y Gracias por ver el video.